Allá vamos, cuidado, jajajaja, que bueno Muy buenos a todos, soy Yokai, bienvenidos a un nuevo vídeo de Roblox al canal Y chicos, volvemos con Farming Simulator, han puesto una actualización espectacular y la quería traer al canal Si que es verdad que tenía el juego un poquito abandonado, un poquito Pero ya sabéis que estoy jugando a Egg Farm Simulator, estoy jugando a Bishwarm, a Mining Simulator, a One Punch Man Son muchísimos juegos, hay que farmear muchas horas y quiero traeros contenido de juegos muy variados dentro de Roblox Por lo tanto, hoy vamos a ver la actualización de Farming Simulator Por cierto, al final del vídeo también lo diré, pero os lo digo ahora Mañana a la tarde grabaré el récord de profundidad de Mining Simulator Mañana a las 6 de la tarde, hora española, se hará el récord de profundidad de Mining Simulator Lo voy a poner por la comunidad del canal y también lo pondré por Twitter Porque mañana o domingo es cuando más gente habrá disponible Así que lo voy a poner por allí También tenéis un discord que os he puesto en la comunidad del canal Por si algún día me paso por allí y pudiéramos hablar un ratito Y ya no me enrollo más, vamos a lo que nos importa Que es la actualización de Farming Simulator Han puesto lo primero y lo principal, vehículos chicos, vehículos, tienda de vehículos Esta de aquí, ahora la vamos a ver Han puesto además nuevas quests para vehículos Han puesto nuevos shacks, han puesto 4 herramientas nuevas, 3 nuevos backpacks Luego han puesto nuevos rangos, han arreglado bugs, un montón de cosas O sea, tengo que conseguir pasar a las zonas que tenemos cerradas Porque allí encontraremos cosas muy, muy chetas Pero lo que queremos hacer en el día de hoy es comprarnos nuestro primer tractor Nuestro primer tractor Y para comprarnos nuestro tractor, bueno, aquí tenemos a George Que nos da misiones, por cierto, tengo las misiones aquí La misión de George es comprar un Mower Y después coleccionar 10.000 Pero bueno, todavía no lo podemos hacer porque no nos podemos comprar el tractor Aquí tenemos al vendedor El primero cuesta 100.000 Tiene una velocidad de 2, colecciona 80 Y tiene capacidad de 4.000 Esto es genial porque tenemos herramienta y mochila a la vez Luego estaría este que es muy chulo Luego este que es chulísimo Y luego ya tendríamos el UFO que va por Robux que no nos vamos a comprar Después vendría este de 5.000.000 Que ya es espectacular Capacidad de 100.000 Y ya de ahí volveríamos al principio Yo tengo que conseguir el primero hoy El de 100.000, lo quiero conseguir Y para eso, en este juego es muy importante hacer las misiones Ahora, tenemos a George que nos da misiones Y tenemos a Emily Que es el Bakelet Wet Buyer Vale, supongo que es aquí donde se... Donde se vende el trigo Vale, vale Bueno, eso ya lo veremos después Tenemos varias misiones Tenemos la misión de Steve por aquí Que nos dice que tenemos que ir... Vale, ok Vamos a ir haciendo esto Que es muy importante Tenemos que ir a recoger de la granja naranja Y de la granja roja Tenemos que recoger bastante Porque las misiones, como os digo En este juego son muy, muy importantes Porque nos dan mucho dinero Nos dan recompensas importantísimas Fijaros que estamos en la quest número 10 de Steve En la número 7 de Sally De George, que es el que vende los tractores Bueno, el que está al lado de la tienda Todavía no hemos hecho ninguna Y de Bob, estamos en la 19 Que por cierto, tenemos que conseguir Bastante, bastante trigo De la granja roja 10.000 de trigo Ni más ni menos 10.000 de trigo Un montón O sea que Me voy a poner aquí manos a la obra Vamos a tardar igual un poquito Vamos a tardar igual un poquito Pero con las misiones ayudando Yo creo que lo vamos a conseguir bastante rápido Me voy a ir directamente ya A la granja roja Voy a vender esto por acá Por cierto No sé qué zonas nuevas me quedan por abrir Esta me pide 22.000 Y hay alguna más Que es bastante cara también Que está por otro lado Está por otro lado Aquí tenemos las herramientas normales de siempre Y... Tengo alguna entrada más Que tengo bloqueada Pues no sé ahora No me acuerdo yo ahora mismo Alguna entrada más Tengo que tener bloqueada Porque he desbloqueado Algún acceso por aquí Pero tiene que quedar algo más bloqueado De momento estamos aquí Tenemos que reunir 2.000 Del trigo De la granja roja Para entregárselo a Steve O sea, vamos a terminar esta misión A ver cuánto dinero nos da Steve Yo calculo que por lo menos 2.500 o 3.000 nos dará Y sobre todo La misión de Sally Me interesa bastante Porque Sally te da Mucho, mucho, mucho dinero Por misión Al menos en este nivel En el que estamos ahora Tengo una mochila Que me podría comprar De 1.000 de capacidad Pero es que Entre 800 y 1.000 La diferencia No es tanta Como para gastarme 40.000 dólares Que me cuesta O sea que me voy a esperar Para comprar mochilas más grandes De todas maneras Con el tractor Lo vamos a tener esto Bastante, bastante bien O sea que ahorraremos Un poquito más Después con el tractor Y ya nos compraremos Cuando toque pues mochilas Si hace falta más grandes O no Vamos a entregar la misión De Steve Que ya tenemos aquí Esto conseguido Yo espero que por lo menos 2.500 dólares Me los dé Vamos a ver Y nos da 2.000 Vale, 2.000 Tampoco está mal Vamos a ver Que nos pide ahora Nos dice 5.000 de trigo Y como tenemos que reunir También para la misión De Sally 15.000 de la casa rosa De la granja rosa Que está ahí arriba Es la que vamos a hacer A continuación Además la granja rosa Tiene un campo bastante grande Y nos queda bastante cerca De esta zona de venta O sea que podemos ir Bastante rápido Entre comillas Vamos a ver Cuanto tardamos Vamos Que solo tenemos Que llenar la mochila Una vez más Y nos compramos Nuestro tractor Por cierto He estado mirando La misión de Steve Y nos pide El large silo El silo Es esto que llevamos Pero no es el triple Porque he visto Otra misión Que me pide Que consiga el triple La de Sally Es la de Sally Sí Aquí nos dice Compra el triple silo O sea que Con la misión de Steve Requiere el silo El anterior a este Más chiquitito todavía Me da mucho palo Ahora mismo Porque estamos ya A punto de conseguir El tractor verde Felicidades Acabas de desbloquear Una nueva área Ahora tienes acceso Bueno, 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 bueno A nuevas frutas Y vegetales Nuevas mochilas Y campos Con las misiones De Adam Uy, uy, uy Esto va a estar muy interesante 100.000 dólares Vamos a por nuestro tractor Chicos Vamos a tener acceso A zona nueva Pero no voy a hacer Nada todavía Porque quiero que lo reventéis A likes Primero vamos a mirar Nuestro tractor Vale Tarda dos segundos En conseguir Esto no me gusta Que vaya tan lento Pero compramos el tractor En... Ya Let's go Venga Ya tenemos el tractor Vámonos Bueno, 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 bueno Cuidado A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está mi tractor? Aquí está nuestro tractor Súbase Bueno, bueno Allá vamos Cuidado Ja, 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 ja Qué bueno Ya tenemos tractor Sí, señor Me encanta A ver Tengo la mochila mía Y la mochila del tractor Cuidado Bueno, 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 bueno Madre mía Bueno, bueno, bueno Esto no lo saco de aquí Esto, vale Sí, sí lo saco Sí lo saco Eh, quiero saber Si se llenan las dos Bueno, pero como esto Gira de cualquier manera Pero vamos En subida no No funciona muy bien Este tractor, eh Vamos a ver A ver, por favor Hacia atrás Gracias Oye Pero, y cada vez Voy a tener que hacer esto Para ir a la granja Voy a tardar un montón A ver cómo funciona esto Vamos a ver Vamos a ver Ah, mira, 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 mira Mira cómo va Vale, pone cada dos segundos Pero, o sea Realmente podemos ir así Y va recogiendo Oy, 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 oy Qué pasada Qué pasada Y podemos recoger a la vez Sí, sí Mira, mira, mira Voy recogiendo Con mi herramienta Eh, eh Trigo de aquí Y con el tractor también Y todo el trigo Absolutamente Todo el trigo Me cuenta Para las misiones Oh, qué guapo Oh, qué guapo Me encanta Me encanta Mira, mira Ya lleva 1100 1200 No va del todo mal Oye, es genial Poder tener esto Lo que pasa es que, claro Sabéis que saldría muy a cuenta Poder tener aquello de Vender en cualquier sitio No tener que ir hasta la zona de venta Porque ahora que ya tengo la mochila llena Ya la mochila no me sirve Si pudiera vender en cualquier sitio Pues ya vendería Y seguiría recogiendo Y esto haría que ganáramos Mucho, mucho más dinero Pero bueno Está bastante, bastante guay Así fijaros Como vamos dejando el campo Tendría que llevar un poco de orden Para no hacer aquí cualquier cosa Y lo único que Para sacar el tractor Y volverlo Es decir Para salir del tractor Y volver a sacarlo No sé si es con esta tecla de acá Espero que sí Porque si tengo que ir conduciendo De todas partes La verdad es que tarda bastante No quiero salir del tractor Porque no quiero meter la pata Luego haremos los experimentos Estamos a punto de conseguir Los 4000 de espacio Y como os digo Habrá que ir a venderlo Pues al lado de la tienda De tractores Donde estaba Aquella hermosa señorita Que era la vendedora O sea la compradora de trigo De tractores O sea Ahora cuando tengamos ya Esto que tenemos ahora 3700 Ya casi, 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 casi Lo tenemos 3800 Va bastante rápido Y la verdad Es que 4000 De trigo extra Se van a notar Mucho Full Lo tenemos lleno esto ya Lo tenemos ya lleno Vamos a ver Vamos a ver Donde estaba la tienda de tractores Que me acabo de olvidar Vale, ya la veo Ok, vamos por aquí Y vamos aquí Cuidado que Uy, bueno, bueno, bueno Como corre esto Vale, si no me equivoco En esta zona roja Una vez me paro Ya tendría que vender Aquí estamos 4000 de cash Perfecto No vendemos lo que tenemos En la mochila Pero vendemos los 4000 de cash Y este Este pequeñajo Que hay aquí Vamos a ver Este hombre ¿Quién es? ¿Quién es este hombre? Se llama Ah, pone música Vale, pero si yo quiero Por ejemplo sacar el tractor aquí No puedo, ¿no? Es decir Yo cada vez tengo que ir A buscarlo a su sitio Vale Y esto simplemente lo que hace Es resetearlo Imagino Bueno, no está mal Tenemos nueva área desbloqueada Que por cierto No sé ni dónde es Me imagino yo que será Hacia allá a la izquierda Que es la zona Que todavía no he visto Y creo que voy más rápido Corriendo Porque tenemos el sprint comprado No os olvidéis Que tenemos el sprint comprado Y debe ser esta nueva Esta debe ser la nueva zona Tiene toda la pinta Si por aquí está Adam Aquí tenemos Mira, 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 mira Nuevas mochilas Bueno chicos Aquí hay muchas cosas nuevas Pero si queréis que las traigamos Si os gusta Farming Simulator Vais a tener que reventar Este vídeo con un pedazo De like Tremendo Y si llegamos a muchos likes No voy a poner cifras Lo voy a dejar a vuestro criterio Traeremos más Farming Simulator Por cierto Noticia Super importante Mañana A las 6 de la tarde Hora española Mirad bien Que hora es en vuestro país 6 de la tarde Hora española Mañana Domingo día 29 de julio De 2018 Vamos a grabar El récord de profundidad En Mining Simulator O sea que haceros Con una buena mochila Y con un buen arma Porque tenemos que hacer El récord de profundidad Lo pondré también En la comunidad del canal Pero os espero A todos los que podéis entrar Y si se apoya mucho Este tipo de vídeos Haremos más retos Para todos los que No podéis entrar mañana Espero que os haya gustado Muchísimo este juego Recordad Apóyadlo con un gran like Para que traigamos Más Farming Simulator Y nos vemos En el siguiente vídeo Chao Chao